...de estar con Raúl de la Torre, y bueno, y estuvimos con Raúl, y observen lo que dice Raúl de la Torre, algo que Uruguay y Argentina están discutiendo últimamente con mucho ahínco, cualquiera de los dos, por la parte ambiental, con el tema de la papelera. Miren lo que dice, yo, opinión, soy uruguayo, estoy en esta tierra argentina, hay que cuidar el ambiente, pero también hay que dar trabajo, entonces busquemos el lugar que no contamine, o que si fue que sea, que sea lo mínimo posible, pero no llegar a litigios y no llegar a cosas tristes, que dos hermanos como Uruguay y Argentina no pueden discutir tanto y tan enfervorizadamente. Los dos tienen razón, hay que buscar el punto del equilibrio, que eso es lo que debemos hacer entre todos, entre los uruguayos y los argentinos, y cuidar no solo en el río Uruguay, sino en muchas partes de la Argentina también. Estamos en el homenaje a Raúl de la Torre, un hijo pródigo de Zárate, algo que enorgullece a todos los ciudadanos, a aquellos que lo conocieron, que lo vieron nacer, y que hoy comparten un momento de alegría, un momento emocionante, tremendamente emocionante, las lágrimas ya han corrido y mucha, en algo muy sentido. Todas las ciudades tienen un hijo pródigo. Bueno, Zárate es muy particular, tiene muchos hijos pródigos, pero dentro de ello uno de los más destacados es Raúl de la Torre, en su carrera de cineasta, que ha hecho conocer no solo al cine nacional, sino además ha hecho conocer a toda esta cantidad de gente que lo ama, que lo siente, y que hoy está rindiéndole un merecido homenaje, que desde hace dos semanas está puesta en escena películas de él, en este almacén cultural cooperativo, que está dando mucho que hablar en estos últimos tiempos. Pronto tendrán la palabra de Raúl de la Torre para aprenderte con nosotros. Bueno, hace un momento decía de que todas las ciudades tienen su hijo pródigo, y uno de los hijos pródigos de Zárate, el cual tiene mucho esta ciudad, es Raúl de la Torre. Raúl, creo que hoy es un momento de mucho sentimiento, de mucho recuerdo, y la nostalgia invade el corazón, ¿no es cierto? Ya las lágrimas rodaron. Decime qué sentí, qué es lo que está pasando a vos en este momento. Mira, me siento muy bien, me siento incómodo, primero de todo, porque de alguna manera esta es mi gente, todos son mis parientes, todos son mi gente. Es hermano. Es hermano del alto. Y hablo de ellos, y saben que hablo de ellos, de mi primera película hasta ahora, y espero seguir haciéndolo. Es decir, de alguna manera, lo que me incomoda es aparecer, hablar, entonces es que no, no, pero ¿por qué? Porque esta es mi gente. Más o menos como en mi casa se reunieron todos y me hicieron un reportaje. Yo digo, qué sé yo, ¿viste? Es eso, ¿no entendés? Raúl, a través de los años, un cineasta como lo has sido y lo sos tú, yo quisiera saber, porque yo también siento en el corazón este tipo de cosas, ¿qué es lo que uno, el enriquecimiento de lo más profundo que tiene uno en el corazón, qué es lo que va enriqueciendo la persona a través de los años? La gente, la gente, la gente, nada más que la gente, nada más que la gente. Es algo muy particular, y aquello que rozar y tocar la fama, ¿eso cambia a las personas? Bueno, perdón, si la cambia, la fama es inmerecida. Es inmerecida. Es inmerecida. Si la cambia, la fama es inmerecida. Es decir, vino mal, ¿viste? Es como esa gente que era macanuda y de pronto sacó la lotería, esa que fue insoportable, no, claro, le hizo mal la lotería. Le hizo mal. Bueno, te dejamos, Raúl, con tu gente, que disfrute esta hermosa noche, que la estamos compartiendo todo. Y te pido un saludo para todos los uruguayos que te quieren muchísimo, porque yo soy carmelitano, Juan Carlos Mareco, es uno de los hijos pródigos de nuestra ciudad. Bueno, ellos te van a ver y van a sentir cosas en el recuerdo de los hijos pródigos de ellos. Yo lo que quiero decirle a los uruguayos, francamente, como naciendo al lado de una fábrica de papel al lado de un río, como es que no queremos que ellos hagan una fábrica de papel al lado de un río. Por favor, háganla de una buena vez y trabajen bien. Gracias. Pero cuidando el medio ambiente como corresponde. Perdóname, no me cabe duda, no me cabe duda, porque el medio ambiente es de ellos también, y lo que creo es que un país que se está levantando, nosotros teniendo el riachuelo tan mal en la ciudad de Buenos Aires, las cosas que hemos hecho, la inclinación, no podemos decirle a los uruguayos, ponernos duro con los uruguayos. Por favor, muchachos, yo sé lo que hace falta el trabajo ahí. Por favor, no se pare. No todos pensamos lo mismo. Hagan la fábrica y sacan muchísimo papel, véndanlo y vivan mejor que ahora. Gracias, Uruguay. Adelante con todo. Gracias, Raúl.